En el Sarete es un lago donde Cristo predicaba La gente allí se juntaba para oír de la palabra Entre tanto que ya estaban, ya los barcos en la orilla Eran los barcos de Pedro, que junto al lago pescaba Hasta el día del Pentecostés, Pedro pescó tres mil almas Y en su siguiente mensaje, cinco mil pescó otra vez Esta pesca milagrosa, es la gloria del Señor Y la herde que se pierde, las almas sin salvación Ya habiendo echado las redes, a la palabra de Cristo Pedro se queda asombrado, por la cantidad de peces Y cayendo de rodillas, Pedro adoraba al Señor No temas, Cristo le dijo, de hombre te haré pescador Mas el día del Pentecostés, Pedro pescó tres mil almas Y en su siguiente mensaje, cinco mil pescó otra vez Esta pesca milagrosa, es la gloria del Señor Tira la red que se pierde, las almas sin salvación Tira la red que se pierde, las almas sin salvación ¡Ostras, te pierde, las almas sin salvación! ¡Sur el paso! Gracias.